¡Mamá! Quiero presentarte a Lucía. Ella es mi novia. Llevamos ya un tiempo juntos y he pensado que era el momento de que os conociéreis. Ella significa mucho para mí y quería que formara parte de mi vida. Junto a ti también, mamá. ¡Ah! Encantada, Lucía. No me esperaba que Tropi tuviera una, uh, bueno, ya sabes, novia. Es un cambio bastante repentino. Yo también estaba deseando conocerla. Tropi siempre habla maravillas de usted y de lo importante que es en su vida. Quiero ser parte de eso. ¡Claro, claro! Supongo que habrá tiempo para conocernos mejor. Aunque, bueno, a veces es difícil compartir el cariño de un hijo. Mamá, Lucía es muy especial para mí. Sé que al principio puede ser un poco raro, pero estoy seguro de que con el tiempo os llevaréis genial. Tropi, no sé si es cosa mía, pero creo que tu madre no está muy contenta con que tengamos una relación. No pienses eso, Lucía. Mi madre es un poco... sobreprotectora. Pero eso no significa que no vaya a aceptarte. Es solo cuestión de darle tiempo, créeme. Pronto verá lo maravillosa que eres. Pues no lo sé. Esa mirada que me lanzó cuando nos despedimos fue un poco... intimidante. Como si no estuviera muy de acuerdo. Quizá te sorprenda, pero creo que mi madre solo necesita acostumbrarse a la idea de que su niño está creciendo. Es solo su manera de demostrar su cariño, aunque pueda parecer extraño. Vale, confiaré en ti, Tropi. Espero sea verdad. Solo espero esto no se salga de tus manos. Pero qué guapo se ve mi novio sin camisa. De verdad que lo amo muchísimo. Es demasiado bueno para mí. Lucía, ¿podemos hablar un momento? Solo tú y yo, sin Tropi. Sí, señora. No se preocupe que ahora mismo voy. Señora, ¿hay algún problema? Si le he molestado de alguna manera, dígamelo y haré lo posible por remediarlo. Escucha, no me gusta que alguien como tú quiera alejar a mi hijo de mí. Te advierto que si intentas interponerte entre nosotros, no va a acabar bien para ti. Perdón, yo solo quiero a Tropi. No pretendo alejarlo de su familia. Solo quiero que sea feliz. Pues si quieres que todo vaya bien para ti, más vale que recuerdes tu lugar. Porque mi hijo me pertenece. Y nadie, mucho menos tú, me lo va a arrebatar. Tropi, tenemos que hablar. Creo que tu madre me amenazó. Me dijo cosas bastante duras. No sé cómo interpretar eso, pero me ha dado miedo. ¿Te ha amenazado? No puede ser. Ella jamás haría algo así. No sé, tal vez haya habido algún malentendido. Aunque si realmente lo ha hecho, no puedo permitirlo. No, Tropi. No fue ningún malentendido. Estaba muy clara en lo que decía. Me dejó claro que me ve como una amenaza. Esto no puede seguir así, Lucía. Hablaré con ella y le dejaré claro que me tiene que respetar. Y a ti también. No voy a tolerar que se interponga nuestra relación de esta manera. Gracias, Tropi. Yo lo único que quiero es que los tres nos llevemos bien. Mamá, tenemos que hablar. Esto tiene que parar. Lucía no es ninguna amenaza y no puedes seguir tratándolo así. Tienes que entender que yo la quiero. Y ella es parte de mi vida ahora. Así que ya vas en contra de mí por alguien que acabas de conocer. Soy tu madre. Yo soy la única que siempre ha estado aquí para ti. Señora, no quiero ser un problema entre ustedes. Solo quiero estar con Tropi y que todos estemos bien. No me importa lo que quieras. Tropi me pertenece y siempre será mío. No permitiré que me lo quites tan fácilmente. Mamá, esto tiene que acabar. Si no puedes aceptar a Lucía, entonces tendremos que poner más distancia entre nosotros. No quiero perderte, pero tampoco voy a renunciar a mi felicidad. Vaya. Pero qué bonito día el de hoy, la verdad. Esa mocosa aprenderá que no se juega conmigo. No me separará de mi hijo. Le demostraré que nunca debió haber conocido a mi pequeño Tropi. Iré a despertar a Tropi. No creo que sea bueno que duerma tanto. ¿Qué? ¿Pero qué demonios? Dios mío. No puede ser. ¿Ha intentado atropellarme? Esto ya es demasiado. No puede ser. Esa maldita se ha escapado. Tropi. No puedes creer lo que dice esta chica. Yo jamás intentaría hacerle daño. Lo que pasó fue solo un accidente. Ella lo está exagerando todo para alejarte de mí. Mamá, ya es suficiente. No voy a tolerar que pongas en peligro a Lucía. No fue ningún accidente y sabes muy bien lo que hiciste. No intentes negarlo. Tropi, por favor. No dejes que esta chica te manipule. Yo solo quiero lo mejor para ti. Ella no es la persona adecuada. No puedes hacerme esto. No estoy manipulando a nadie, señora. Solo quiero vivir en paz junto a Tropi. Usted me ha hecho sentir amenazada desde el principio. Y él lo sabe. Lo siento, mamá. Pero esto se acabó. Tu comportamiento no me ha dejado lección. Lucía y yo nos vamos a empezar nuestra vida lejos de esta situación. Esa mocosa me las pagará. No debió meterse con mi hijo. Tropi, solo me perteneces a mí. Tropi, aquí estaremos seguros. De verdad. Esta cabaña está en una de las zonas más escondidas de la ciudad. Es de un tío mío que me la ha prestado. Está un poco en mal estado. Pero creo que está bien por ahora para tener un tiempo solo para nosotros dos. Amiga, tienes que relajarte. Sé que es difícil aceptar que tu hijo se fue, pero Tropi es adulto y debe tomar sus propias decisiones. No lo entiendes, Sara. Esa chica se lo ha llevado, me lo ha arrebatado y lo ha alejado de mí. Es como si... como si hubiera perdido a mi propio hijo. No puedo soportarlo. ¿De verdad crees que esa chica es tan mala como para hacer que Tropi te dé la espalda? Quizás él solo está intentando vivir su vida. Tal vez necesitas darle un poco de espacio. ¡No! Tropi nunca habría hecho algo así por su cuenta. Esa chica tiene que estar manipulándolo, llenándole la cabeza de ideas absurdas contra mí. Yo soy su madre. Sé lo que es mejor para él. Ella, ella es una mala influencia. Querida, puede que te estés dejando llevar por los celos. Tropi siempre te ha querido. Dale tiempo y seguro que volverá. No te obsesiones tanto, amiga. No, Sara. No pienso permitir que esa mujer me lo arrebate. Tropi es mío y haré lo que sea necesario para que vuelva. No puede estar lejos de mí. No puede. ¿Y qué piensas hacer? ¿No pensarás hacer algo que lo aleje más de ti? Quizás esta actitud solo le confirme lo que él está sintiendo. Tranquila, Sara. Solo quiero protegerlo. Hacerle ver que esa chica no es lo mejor para él. Solo necesito un poco de tiempo y todo volverá a ser como antes. Y bien, te dejo, porque tengo que hacer algo ahora. Bye, amiga. La conozco. Ojalá no haga una locura. Fue una excelente idea poner ese localizador en el coche de Tropi. Gracias a eso, he podido llegar hasta él sin complicaciones. Ahora sí, esa mocosa me lo pagará por haberme quitado a mi Tropi. Fue un grave error. ¡Suscríbete al canal!